Estamos con Pilar Castro, Chon, de Vivir sin permiso. Bueno, cuéntame, última temporada, vamos a saber el destino de Chon, ¿cómo afrontas esta temporada final? Pues muy bien, la verdad es que el personaje de Chon empieza a sufrir menos, empieza más a dedicarse a ella misma y bueno, encuentra a alguien que la ve, porque estar tanto tiempo con una persona y tanto tiempo preocupada de los demás, empieza a respirar y a decir, bueno, pues a ver qué pasa conmigo y se empieza a reencontrar con ella misma y decide dar un cambio a su vida, con muchas complicaciones, con muchos conflictos, pero bueno, empieza un nuevo camino. Ya en la primera temporada, tu personaje empezó siendo un poco la sombra de Nemo y vemos que en el último capítulo se encaraba a él, le decían, no es que nuestro hijo está así por tu culpa. ¿Cómo ha sido también interpretar esa evolución, incluso en la primera temporada, es decir, del gran cambio que tuvo respecto a Nemo tu personaje? Es que me acuerdo que en la primera temporada sufrí mucho, estaba todo el rato, lloraba mucho, sufría mucho, estaba muy tensa siempre, no sé qué, porque todo eran mis hijos, mis hijos, mis hijos. Ahora bueno, mi hijo pues está en una clínica y bueno, mi hija lo pasa un poco mal y luego tengo la otra hija que me viene y luego tengo la hermana, es que lo de la familia, lo de la familia es muy fuerte, lo de la familia es muy fuerte. Yo, o sea, para mí Vivir Sin Permiso fue un ejercicio duro de interpretación, ¿eh? Sí, 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 porque mantener tanto tiempo el sufrimiento, el raccord, tanto, es duro como actor, sí, sí, he descubierto que me gusta más la comedia. Bueno, depende, depende. Bueno, ya estoy en las señoras de lampas, sí, 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 pero bueno, estoy muy contenta, para mí ha sido una oportunidad y bueno, pues he aprendido muchísimo, la verdad. Qué bueno. ¿Y para Chón cómo va a ser esa caída de los infiernos de Nemo? Porque le vamos a ver totalmente destruido. Bueno, ella le quiere, ¿no? Sí. Pero bueno, cada uno tiene lo que se merece, ¿no? Vaya. Pero realmente va a sentir empatía por esa persona a la que antes quiso mucho más que ahora, realmente. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que yo no sé si Nemo siente mucha empatía por mí, es que aquí cada uno es una de cal y una de arena, es lo que pasa. O sea, que ese es el conflicto, ¿no? Que no es que te desprecie todo, sino que todavía queda amor y donde se retiene, ¿no? Entonces, bueno, estamos en constante conflicto. ¿Y cómo va a vivir Chón y su hija? ¿Qué harán Lara? Se va a meter en la casa y va a ser la principal aliada de su padre. ¿Tú qué crees? ¿Cómo tú crees que lo va a ver? Sí, ¿no? Pues mal, lo viven mal, lo viven mal, sí, muy mal, muy mal. Pero bueno, también pasan cosas con el personaje de Claudia, con Lara, sí. Y bueno, supongo que la gran revolución en Oeste es la llegada de los mexicanos, la llegada del excuñado de Chón, o casi cuñado. ¿Cómo va a ser ese aterrizaje y ese momento en que los mexicanos cogen el poder por completo? Es que la historia de los mexicanos es muy fuerte. Realmente, o sea, no se puede decir nada, pero es muy fuerte. Claro, es tan fuerte que llega a unos extremos muy altos. Entonces, mi hermana lo intenta todo y consigue algo. Es que claro, tengo que hablar un poco en clave. En clave, sin spoilear. Entonces, la llegada de los mexicanos también supongo que hará que venga mucha más acción, que todo sea mucho más rápido, mucho más crudo respecto a la primera. Sí, sí, muchísimo más. Sí, sí, tiene mucha más violencia, más acción, más maldad, yo creo. Sí, sí, va por otros derroteros, sí. Sí, 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 qué bueno. Y el personaje de Chón, y tú como actriz también, ¿cómo visteis el momento del final de Mario, de tirarlo por la cantidad? O supongo que cuando os lo contaron, de no es que desaparece el personaje, aunque vuelva de alguna forma. Triste, la verdad es que siempre da tristeza que un personaje desaparezca, ¿no? Pero bueno, los guionistas hacen milagros y en la segunda a ver cómo aparece y lo que pasa. Sí, sí, sí. Bueno, Chón no está muy a favor, pero bueno. ¿Y vamos a ver a una Chón enamorada de nuevo? Un poco, sí. Aunque se lo pone muy difícil, pero sí, lo intenta y yo creo que tiene una decisión final muy poderosa y creo que es lo más bonito de esta segunda temporada, su decisión final. Qué bueno. Y bueno, más allá de vivir sin permiso, en Telecinco también, Señoras de Lampa, hablamos un poquito de tu personaje, de esa llegada a la serie que nos encanta a todos. Bueno, pues mi personaje es una periodista, una periodista que ha estado toda la vida muy alto y de repente pues la echan y tiene que volver a la calle. Y entonces ahí empieza a descubrir casos y uno de ellos es el de las Señoras de Lampa. Y como es muy obsesiva y quiere lo mejor, pues ahí se involucra, vamos, de la cabeza a los pies en ese barrio. Qué bueno. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchos, muchas gracias. 20 años. Sí. . ¡Gracias!